Hoy me dices que te va Hoy me dices que te vas Que termino lo nuestro Y te tengo que olvidar Que de mí no saca nada Tú estás acostumbrada A los lujos de verdad Que me vaya y no moleste Que me olvide para siempre Que no vuelva nunca más Pero te siento mirar Que te vas a enamorar Pero vos me lo negas No me dejes así Por favor te sufrido No me hagas sufrir Pues yo no lo merezco Si tienes corazón No te olvides tu promesa Que yo todo te brindé Sin tener nada de ti Hoy me paras así Mi amor Me dices que te vas Hoy me dices que termino lo nuestro Y te tengo que olvidar Que de mí no saca nada Tú estás acostumbrada A los lujos de verdad Que me vaya y no moleste Que me olvide para siempre Que no vuelva nunca más Que no vuelva nunca más Pero yo sé tu mirar Que te vas a enamorar Pero vos me lo negas Pero vos me lo negas No me dejes así Por favor te sufrigo No me hagas sufrir Pues yo no lo merezco Si tienes corazón No te olvides tu promesa Que yo todo te brindé Sin tener nada de ti Hoy me paras así Para que no vuelva nunca más Y sancionos Sin tener nada de ti Sin tener nada de ti Sin tener nada de ti горíbal Gracias.